Venga hoy a Burdock & Kia en Mission O'Harengen durante el evento fin de verano de Kia y maneje un nuevo Kia Sportage 2020 por solo $219 por mes. No se lo pierda y venga donde se trata de más selección y fantásticos tratos. Burdock & Kia en Mission O'Harengen.